¿Dónde lo compraron? ¿Eh? ¿Dónde lo compraron? Allá arriba ¿Qué hora es? ¿Los son los cartones? ¿Sí? No, no es porque siquiera ¿Qué hora es? Es de que nos lo prestamos a ustedes 10.29 los mil cartones de cerveza ¿Qué hora es? 10.29 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 11.29 11.29 11.29 12.30 13.31 14.31 14.30